Bueno Lucas, estamos en dos museos aquí en este mural. Primero preguntarte, ¿qué significa este mural? Bueno, ante todo, tengo que agradecer que se hayan acercado para poder investigar o indagar de qué se trata todo esto. Hay una iniciativa de la Sociedad Argentina de Diabetes que tiene que ver con pintar o reproducir lo que implica la insulina para todos nosotros. Me refiero para todos nosotros, para toda la sociedad. Porque gracias a la insulina estamos consiguiendo vida. En definitiva, hace 100 años, las personas que no tenían insulina y contenían diabetes, lamentablemente se morían. Hoy por hoy, conseguimos, gracias a esta excelente herramienta, que muchos puedan resolver su problema y llevar adelante una vida totalmente normal. Lucas, contanos brevemente, ¿cómo fue este descubrimiento de la insulina? Es realmente apasionante. Para el que le gusta la historia, en particular la historia de la medicina, nosotros contamos con unos personajes que son Banting y Best. Banting, estamos hablando de un traumatólogo, Best, estamos hablando de un alumno de medicina tercer año. Se unieron y empezaron a investigar los páncreas de animales. El primero que sacaron y que hicieron una especie de licuado y volvieron a inyectar, y lograron que ese animal, digamos, logre vivir, fue esta perrita Marjorie. Y a partir de entonces empezó el descubrimiento de la insulina y se llevaron el premio Nobel al respecto. ¿Hay que tener miedo a la diabetes o hay que tener más conciencia? No, todo lo contrario. Hay que tener conciencia. De hecho, esto es una campaña para concientizar. En definitiva, ese es el objetivo principal de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Federación Internacional de la Diabetes. Esto se está desarrollando, te diré, en todos lados del mundo. Y particularmente en nuestro país, en distintos lugares de las ciudades más importantes, va a haber un mural relacionado con la insulina y la importancia y la concientización. Estamos justo en el centenario del descubrimiento. ¿Por qué la fecha y por qué en este lugar? ¿Por qué en los museos? Bueno, justamente queremos un impacto. Queremos que la gente lo vea y que reconozca justamente este suceso que fue tan importante. Y estamos en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Que el 14 de noviembre, justamente fue el domingo pasado, fue el Día Mundial de la Diabetes. Y qué mejor ilustrarlo de esta manera. Bueno, Lucas, y para cerrar, ¿qué significa ese círculo azul? Habla de esperanza, el color habla de esperanza, el círculo habla de estar unidos. Todos los años la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, menciona su lema. Este lema es el acceso, el acceso al tratamiento, el acceso justamente al control, el acceso a la medicación, el acceso a la insulina.